5. El dolor y la rabia, susurros y gritos. Cuando llegamos al caracol aquí en la realidad, sin que nadie nos lo dijera empezamos a hablar en susurros. Quedo hablaba nuestro dolor, quedita nuestra rabia. Como si tratáramos de evitar que el galeano lo orientaran los ruidos, los sonidos que le eran ajenos, como si nuestras voces y pasos lo llamaran. 5. Espera, compa, decía nuestro silencio, no te vayas, susurraban las palabras. Pero hay otros dolores y otras rabias. Ahora mismo en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una mujer, uno u otra, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una memoria es golpeada, mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida. Solo algunos nombres. Alexis Benumea, asesinado en el Estado de México. Francisco Javier Cortés, asesinado en el Estado de México. Juan Vázquez Guzmán, asesinado en Chiapas. Juan Carlos Gómez Silvano, asesinado en Chiapas. El Compa Cui, asesinado en el Distrito Federal. Carlos Giuliani, asesinado en Italia. Alexis Grigoropoulos, asesinado en Grecia. Waii Wachti Al-Ramahi, asesinado en un campo de refugiados en la ciudad Sijosgania de Ramalá. Catorce años, asesinado de un tiro en la espalda desde un puesto de observación del ejército israelí. No había marchas, ni protestas, ni nada en la calle. Matías Valentín Catrileo Quesada, mapuche asesinado en Chile. Teódulo Torres Soriano, compa de la Sexta desaparecido en la Ciudad de México. Guadalupe Jerónimo y Urbano Macías, comuneros de Cherán, asesinados en Michoacán. Francisco de Asís Manuel, desaparecido en Santa María Ostula. Javier Martínez Robles, desaparecido en Santa María Ostula. Gerardo Vera Orsino, desaparecido en Santa María Ostula. Enrique Domínguez Macías, desaparecido en Santa María Ostula. Martín Santos Lunes, desaparecido en Santa María Ostula. Pedro Leiva Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Diego Ramírez Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado en Santa María Ostula. Crisóforo Sánchez Reyes, asesinado en Santa María Ostula. Teódulo Santos Girón, desaparecido en Santa María Ostula. Logino Vicente Morales, desaparecido en Guerrero. Víctor Ayala Tapia, desaparecido en Guerrero. Jacinto López Díaz El Jasi, asesinado en Puebla. Bernardo Vázquez Sánchez, asesinado en Oaxaca. Jorge Alexis Herrera, asesinado en Guerrero. Gabriel Echeverría, asesinado en Guerrero. Enmundo Reyes Amaya, desaparecido en Oaxaca. Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecido en Oaxaca. Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado en Morelos. Ernesto Méndez Salinas, asesinado en Morelos. Alejandro Chao Barona, asesinado en Morelos. Sara Robledo, asesinado en Morelos. Juventina Villa Mojica, asesinado en Guerrero. Reinaldo Santana Villa, asesinado en Guerrero. Catarino Torres Pereda, asesinado en Oaxaca. Betty Cariño, asesinado en Oaxaca. Jiris Gacola, asesinado en Oaxaca. Sandra Luz Hernández, asesinado en Sinaloa. Maricel Escobedo Ruiz, asesinado en Chihuahua. Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido en Jalisco. Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Sonora. Los y las migrantes desaparecidas forzosamente y probablemente asesinadas en cualquier rincón del territorio mexicano. Los presos a quienes se quiere matar en vida. Mumia Buya Mal, Leonardo Pertier, los Mapuche, Mario González, Juan Carlos Flores. El continuo entierro de voces que vida fueron, silenciadas por el caer de la tierra y el cerrarse de las rejas. Y la burla mayor es que en cada paletada de tierra que arroja el esbirro en turno, el sistema te va diciendo, no vales, no importas, nadie te llora, a nadie le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida. Y con la última paletada sentencia, aunque agarren y castiguen a los que te matamos, siempre encontraré otro, otra, otros que de nuevo te embosquen y repitan la danza macabra que acabó con tu vida. Y dice, la justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestros dolores y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita, solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia, y así como aquí hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil, porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. ¿Pueden? ¿Podrán? La justicia pequeña se parece tanto a la venganza. La justicia pequeña es la que reparte impunidad, pues al castigar a uno, absuelve a otros. La que queremos nosotros, por la que luchamos, no se agota en encontrar los asesinos del compa Galeano y ver que reciban su castigo, que así será, que nadie se llame engaño. La búsqueda paciente y porfiada busca la verdad, no el alivio de la resignación. La justicia grande tiene que ver con el compañero Galeano enterrado, porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué debemos hacer con su vida. Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, pero ese compañero no merecía morir, no así. Todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para quien no fuera nosotros, fue por la vida. Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Y haciendo cuentas macabras, si alguien merece la muerte, es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcohanante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN. No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida, donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como comandancia general del EZLN a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano, sombra el guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino. Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba, volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. ¡Ah, la muerte! Como si no fuera evidente que los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, bueno, a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2.08 en el frente de combate sur-oriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre, quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad Zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1, Game is over. Postdata 2, Jaque Mate. Postdata 3, Tuche. Postdata 4, Ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5, Así que esto es el infierno, el infierno, perdón. Ese piporro, Pedro, José Alfredo, ¿cómo? ¿Por machistas? No, no lo creo, si yo nunca. Postdata 5, O sea, como, ¿quién dice sin la botarga, ya puedo andar desnudo? Postdata 7, Oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. Gracias. 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 Bueno, compañeros, compañeras, vamos a escuchar la palabra de otro compañero. Buenas madrugadas, tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? Yo me llamo Galeano, todos somos Galeano, todos somos Galeano, todos somos Galeano. Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer, lo harían colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos, desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. Gracias. Gracias. Compañeros y compañeras. Les agradecemos mucho al llegar a acompañar a los compañeros de la realidad. Gracias. Ojalá que hayan entendido de lo que les explicamos. Allá se verá en sus lugares, de donde viven. Ojalá de que hayan comprendido. Y si no, allá ustedes. Nosotros aquí seguiremos. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron compañeros y compañeras. Entonces, pues ya vayan a descansar o a soñar, no sé qué es lo que van a tener que hacer. Pero entonces, o a preparar sus cositas. Entonces, este, eso es lo que queremos eso, decirles y las mil gracias, pues, por las que llegaron hasta aquí en la realidad, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.